Let's get ready with me para una cita, sí, me invitaron a un date, un muchacho bien guapo me invitó a cenar Entonces no sé qué ponerme, cómo va a peinar, cómo me va a maquillar, pero ustedes me van a ayudar Entonces vamos a arreglarnos para ir a cenar con el muchacho Ah, el muchacho lo conocí en el gimnasio, entonces va bien la cosa porque no lo conocí en el desmadre o en la fiesta Entonces ya de perdido sé, como hace ejercicio con sus musculotes así bien fuerte, él bien bonito, bien Ay, qué emoción En lo que me maquillé, déjenles platico, cómo fue que me invitó a salir Siempre, siempre, siempre lo miraba yo en el gimnasio, pero nunca me había hablado ni él a mí, ni yo a él Y el otro día yo estaba haciendo un ejercicio así viéndome en el espejo y él se arrima así muy disimulado y hace el mismo ejercicio Ay, qué coincidencia, ¿verdad? Y pues se me hizo bien, obviamente que lo estaba haciendo como para tratar de hablarme Y yo me le quedé viendo y le dije, pues ¿por qué me estás copiando? Y no, estoy echando mentiras, es verdad que le dije eso y viéndolo a los ojos así bien brava yo Y le dio risa y dice, ¿qué? ¿no? ¿cómo crees? Y pues nada, así empezamos a platicar y una cosa y la otra y que me invita a salir Ya quedó el pelo, ahí está, hice lo que pude, ahora la ropa ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo voy a poner? Aquí tengo un vestido, pero está haciendo mucho frío Pues a ver qué se me ocurre Ay, no, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? Es que está haciendo un brillazo, no quiero ir tan básica, pero tampoco acá tan Tan exagerada porque voy a decir, ay, esta, esta nunca la sacan Y sí es cierto, pero no, 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 hay que aparentar que yo voy a comer todos los días Con sabe cuánta gente A ver, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? Ay, a ver, a ver Aquí me voy a encontrar algo porque el otro día en que había mucha ropa y no me la he puesto Pero como este vestido, no, parece de año nuevo y año nuevo, ya pasó Este otro está muy bonito, pero como que muy brilloso también Ay, no, no, mucho blin, blin O mejor me pongo un pantalón para no andar batallando Ay, no, ¿qué hago? ¿Ya habías ido allí? ¿Dónde vas otra vez? Voy a un date ¿A un date? Con un muchacho Te está escuchando tu papá Ay, no, voy a ir con... Voy a ir con Karen a cenar Oh Sí, sí, eso dije Tu papá te escuchó que vas a un date Amá Llévame Oh my Cuélguenle, pa' chisñar Cuélguenle, pa' chisñar Ay, hija Queremos ver video todo a la gente Sí, 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 sí Yo voy a tratar de grabarlo, pero sin que se dé cuenta Bueno Esta, esta, esta ropa Esta me voy a llevar Sí, ese Ándale así Pues yo llevo calcetín de uno Y uno de otro Y hizo un competencia Pero no creo que me vaya a ver los calcetines Es que no tengo limpios Y pues ya, ya me tengo aquí Entonces Pues estos son los calcetines Ay, qué nervios Bueno, ya Ya, ya me pongo los zapatos Y así quedé Yo sé que van a decir que ese pantalón Ya me lo he puesto, ¿sabes cuántas veces? Y que parezco retrato Siempre con la misma ropa Pero miren ¿De qué me sirve ir tan arregladísima? Así como irreconocible Para cuando me vea Como me aviso todos los días Y diga Ay, mija Me estafaste ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Entonces yo con esta ropa me siento cómoda Me siento guapa Estapta para el frillazo que está allá afuera Y me siento yo más que nada Eso es lo más importante Y la actitud Y esa vida en que la traigo Bueno, vámonos ¿Ya me voy, eh? Desee mi suerte Porque puede ser que Que ya Nunca me regreso a esta casa Porque me caso Marcos Irán y empieces Amá Déjenme, señor Con tu estilo Muy, muy, muy Suerte, suerte Suerte, suerte Ok, vengo Ay, qué va bien Este va a ser el bueno, mamá Este va Ay, cómo se abre la puerta Uy, no Dame una señal Dios, pero esta no No puedo, mamá Marcarla Ok, ya Vámonos, pues A ver, ¿cómo me va? A ver si no me quedo con la zapatilla Este, yo le dije que no viniera por mí Porque miren A mí no me gusta que Que vengan por mí en la primera cita Por si algo no me gustaba algo Pues yo tengo mi carro Y me regreso Y así Pues me ahorro un disgusto Bueno Vámonos ya ¡Ay, qué emoción! Ya llegué El lugar está bien bonito Acá como bien finoles Bien very, very nice Uy, no A ver si no me rozo yo la silla Porque pues ya saben Que yo no soy acá Muy elegante, digamos Y ahí estaba él Muy guapo Muy arreglado Muy oloroso Bien, very beautiful Y que agarra y que me dice ¿Qué te gusta hacer? Y yo, ay, pues mira A mí me encanta limpiar Barrer, planchar Todo lo que tenga que ver con cocina Esa es mi pasión No se crea No, le dije la verdad Le dije, no, mira Pues yo hablo bien mucho Este, a la gente le gusta Y es mi talento Bueno, vamos a seguir platicando Y después les chismeo Todo lo que pasó ¡Bye!